El gobierno de Javier Milei propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina. ¿Qué opinan los misioneros sobre esto? Me parece bien porque cada uno tiene que hacer cargo con lo que hace. Yo tengo 17 y si yo hago algo malo, que obviamente no voy a hacer, yo me tengo que hacer cargo. En la cuestión de menores, en la justicia yo creo que hay que tener muy en cuenta cada caso en particular. Estoy de acuerdo porque para delitos graves, sentencia grave, ya sea que tenga 13, 14 años. A mí me parece que todos los problemas hay que tratarlos de una manera global. Hay que buscar la causa antes que el efecto. Y yo creo que la educación es fundamental. Ah, malísimo. Y son un berrinche de la derecha, siempre buscando por ese lado. ¿Qué le va a meter preso al chico de 14 años, 15? No lo jure. Me parece bien porque los chicos cada vez saben más de leyes que la mayoría y saben que son intocables y piensan que pueden hacer lo que quieren. Estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Y yo opino también que está bien. Hay personas que tienen esa edad y ya andan haciendo cagadas, entonces son bastante conscientes ya de lo que están haciendo, entonces estoy de acuerdo con eso. Me parece genial, me parece muy bien porque a esa edad ya tienen uso de razón. Me parece que son chicos, ¿no? Habría que ver la posibilidad de la educación primero antes de pensar en bajar la edad.